Hola, bienvenidos. En este vídeo les voy a hablar de la capacidad de la Unión Europea para celebrar acuerdos internacionales. La capacidad de la Unión Europea para celebrar acuerdos internacionales se da en toda la acción exterior de la Unión Europea. Está expresamente prevista en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, ya que se afirma que la Unión podrá celebrar acuerdos con uno o varios estados o con otras organizaciones internacionales en los ámbitos comprendidos dentro de la política exterior y de seguridad común. Por otro lado, también es posible en el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea y así se afirma que la Unión dispondrá también de competencia exclusiva para celebrar un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo, cuando sea necesaria para ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterarlas. Cabe distinguir, además, entre acuerdos celebrados exclusivamente por la Unión con terceros estados u otras organizaciones internacionales, que son los que están previstos en los tratados constitutivos de la Unión, y, por otro lado, los acuerdos mixtos, que son los celebrados por la Unión Europea y los estados miembros de un lado, con otros terceros estados u otras organizaciones internacionales. Sobre esta posibilidad de acuerdos mixtos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ha reconocido en dos supuestos. Primero, cuando tanto la Unión Europea como los estados miembros tengan competencia sobre la materia de un acuerdo concreto. Y, en segundo lugar, cuando la materia de un acuerdo concreto sea competencia de la Unión Europea, pero su financiación corresponda a los estados miembros. En estos dos casos, deberán celebrar el acuerdo internacional de que se trate tanto la Unión como los estados miembros. En cuanto al procedimiento de celebración de acuerdos internacionales, la primera fase es la de apertura de negociaciones internacionales. La Comisión o el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad podrán dirigirse al Consejo solicitando la apertura de negociaciones internacionales. Será el Consejo de la Unión quien decida si se inician o no las negociaciones internacionales, quién deberá negociar en nombre de la Unión, o si da directrices al negociador o si crea un comité especial de consulta para el negociador. En una segunda fase, en la decisión de celebración del acuerdo internacional, hay que distinguir dos situaciones. En primer lugar, corresponderá en exclusiva al Consejo la adopción de acuerdos internacionales en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, mientras que en el resto de casos corresponde al Consejo, tras la intervención previa del Parlamento Europeo. Es más, en esta segunda posibilidad, en los casos más importantes se requiere la aprobación previa del Parlamento Europeo, mientras que en el resto de casos basta con la mera consulta previa al Parlamento Europeo. En cuanto a los tipos de acuerdos internacionales que puede celebrar la Unión Europea, la verdad es que son muy variados. Está previsto, por ejemplo, que la Unión celebre acuerdos comerciales. Estos acuerdos se podrán celebrar sobre cualquier aspecto, sobre todos los contenidos de la política comercial común de la Unión. Además, el procedimiento de celebración de los acuerdos comerciales presenta algunas especialidades respecto al procedimiento general que acabo de explicar, ya que la iniciativa de solicitar la apertura de negociaciones internacionales corresponderá siempre a la Comisión Europea. El Consejo decidirá la apertura de negociaciones, si da o no directrices al negociador y si crea un comité especial de consulta para el negociador un comité especial de consulta para el negociador. La Comisión deberá informar periódicamente tanto al comité especial de consulta como al Parlamento Europeo y será el Consejo el que apruebe finalmente el acuerdo negociado, ya sea por mayoría cualificada, ya sea por unanimidad de votos, según los casos. Hay que insistir, además, en que los acuerdos comerciales pueden tener un ámbito bilateral, la Unión Europea con una organización o con un Estado, o ser multilaterales, como sería el caso del acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, que sin duda es el más importante. En cuanto a los acuerdos de asociación, que es otra posibilidad prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea puede celebrar con terceros Estados o con otras organizaciones internacionales acuerdos que establezcan una asociación que entrañe derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos particulares o especiales. Según el Tribunal de Justicia, un acuerdo de asociación establece siempre vínculos particulares y privilegiados con un tercer Estado que, al menos parcialmente, participará en el régimen del derecho de la Unión Europea. Los acuerdos de asociación pueden ser muy variados. Pueden ser acuerdos de asociación que supongan un escalón previo a la plena adhesión del tercer Estado a la Unión Europea. Puede ser también el caso del acuerdo con los países ACP. ACP es el acrónimo de África, el Caribe y el Pacífico y se refiere a las antiguas colonias, sobre todo de Francia, Reino Unido y Bélgica. Puede ser también el caso de la Unión por el Mediterráneo, donde se establece un área de libre comercio euromediterránea. O también las áreas de libre comercio con países remotos, con países que estén a gran distancia de la Unión Europea. Sería el caso, por ejemplo, de los acuerdos de asociación con Chile, con Mercosur, con los Estados Unidos, etc. Hay otros muchos tratados internacionales o acuerdos internacionales que puede celebrar la Unión Europea. A título de ejemplo, cabe mencionar los acuerdos de cooperación al desarrollo, los acuerdos de cooperación económica, financiera y técnica con terceros países, los acuerdos de ayuda humanitaria, etc. Esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención.